A ver, doctora, aguante, aguante, ¿qué me está tratando de decir? Porque hasta ahorita no le he entendido nada de nada. Que si, que si los neosos... Neurotransmisores, seguido de una signasis. Es decir, que las células nerviosas no tienen contacto con... Bueno, Daniela, discúlpeme, tiene usted razón. Lo importante aquí es informarles que la señora Micaela tiene muchas posibilidades de una buena recuperación. ¿Eso quiere decir qué? Eso quiere decir que tu madrina puede volver a caminar y hablar. ¿Así es, doctor? Exactamente. Mi madrina. ¿Va a poder hablar? ¿Se va a poder mover? Bueno, bueno, mira, hija, estoy hablando quiméricamente. No tengo en la mano todavía el resultado de los estudios. Pero es que Micaela es asombroso después de 20 años postrada. Tiene un buen tono muscular, tiene movimientos, aunque sean voluntarios, pero los tiene. Parpadea. Y eso es hiperalentador, señor. Bueno, entonces usted cree que se puede recuperar al 100%. Bueno, bueno, también hay que reconocer que la señora... Tuvo mucho tiempo descuidada y que... ¿Cómo que descuidada? Y si me permite tantito, porque yo la cuidaba todos los días, le daba a sus pasajes, la sacaba a tomar en su recito, la cambiaba. Daniela. No, que no diga mentira, si no sube que no diga porque yo se la cuidaba. No, no es eso a lo que se refiere. El doctor lo que quiere decir es que no tuvo terapias ni tratamientos adecuados para recuperarse. No que tú no la hayas cuidado. Mire, Daniela, escúcheme. Estoy seguro que Micaela se va a recuperar. No lo puedo creer. Pues es lo que sí fue soñado. Se va a ser realidad ahora. Sí, Daniela. Tus sueños se van a ser realidad. Pues muchas gracias. Ojalá por esto ayude a nadie y lo va a poder sacar de mi alma a donde hijo. ¿Cómo te sientes? Ahí voy. Ahí voy. ¿Ya te tomaste todos los medicamentos? Sí. Sí, todos. Nada más tengo una óssea. Me parece muy bien. Entonces yo me voy a trabajar porque tengo mucho trabajo. ¿Pero no te vas a quedar conmigo? No. Daniela, ¿hay algo que quieres decirme? ¿A quién me ato a usted? ¿A quién me ato? Porque pues yo sé que los de allá enfrente son capaces de inventar cualquier cosa. Pero pues ahora sé que como dice el dicho, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? ¿Y me crees capaz de matar a alguien, Daniela? Pues la cosa no es de que yo crea o no, sino pues que todo lo que viene a decir el Santiago en la mañana. ¿Tienes que sea verdad, no? ¿Tienes miedo de que yo sea un asesino y que te haga daño a ti y a tus hijos? Pues sí, por eso le vengo a preguntar. Y más bien es porque a mí no me gusta que me vean la cara y que me anden discutiendo cosas. ¿Es cierto que usted mató a alguien? Ya, díganmelo así, derecho. No, Daniela. Yo no maté a nadie. Esa fue una canallada que me inventaron. Y eso de que se inventó 20 años en el bote, ¿también es con tu chino o qué? Esa fue parte de la canallada. Me acusaron de un crimen que no cometí. No te preocupes, todo va a salir a tu favor. La sentencia va a ser a tu favor. Yo no maté a Daniela, por favor, Horacio. ¿Tienes que ayudarme a encontrar al criminal? Es que si me condenan, ¿cómo voy a saber de mi hija? ¿Qué va a pasar de ella? ¿Cómo voy a encontrarla? ¿Quién se la llevó? Horacio, por favor. Este tribunal y yo como juez y máxima autoridad determinamos que el señor Montenegro es considerado culpable. Horacio, haz algo, por Dios. Y por lo mismo se le condena a 25 años de prisión. Horacio. Horacio, por Dios. Señor jueces, escúchame. No tengo la verdad, no, tú mataste a Daniela. Tú la mataste, hermanito, tú la mataste. Horacio. Horacio. ¡Maldito! ¡Maldito! Acabaron 20 años. Acabaron con mi vida. Con mi familia. ¿Y fue el papá del Santiago el que le hizo esa fregadera? Sí. Y pues, según él, ¿a quién mataste? No tiene ningún sentido que lo sepas. No ahora. Y por favor, no me hagas más preguntas. Lo único que te pido es que confíes en mí. Por favor, confíe en mí. Con tu compromiso, señor. Déjame y lárgate. Órale. Híjole, qué amargada. Pase. ¿Te ves mejor? Más o menos. Tengo muchísimas náuseas. ¿No me ves? Me veo mal. Santa, yo creo que deberíamos llamar a un médico si te sientes así. Me siento tan mal. Te lo juro. Tengo tantas náuseas que no he podido probar bocado. Oye. ¿Me pasas un vasito de agua por favor, amor? Ay, Dios. ¿Qué es eso, Santa? Nada, es una medicina, nada más. X. Y si no es de importancia, ¿por qué lo escondes? ¿Satisfecho? Ya, ya, dame. Es mi amor. A ver. ¿Puedes explicar de qué se trata esto? ¿Sabes que no sé qué estás tramando? Pero no me importa. No vas a poder. Por favor, Daniela. No más preguntas. Lo único que te pido es que confíes en mí. Por favor. Confía en mí. Sí, sí confío. Pero pues entonces... O el Santiago no sabe lo que hizo su papá. O es igual de desgraciado que él. ¿Qué no sabe que es de muy mala educación escuchar las pláticas ajenas? ¡Arali, veíse! Ahí está. Bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Quién me habla? Bueno. Bueno. Daniela, soy yo, Santiago. Santiago. Te llamé porque necesito decirte algo muy importante. Mira. Sí, es otra cosa de don Diego. De una vez te digo... No, 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 Daniela. Es algo mucho más importante. Te llamé porque quiero que sepas que te sigo amando con todo mi corazón. Sí, sí. Yo sé que puedes pensar que soy un cobarde por no decirte de frente. Pero es que así, así siento que te lo digo en el oído, Daniela. Te amo de verdad. Cada día que paso lejos de ti y de mis hijos siento que pierdo algo de mí. Por favor, Daniela, dame la oportunidad de mostrarte que... Que sigo siendo el Santiago que tú conociste. Es que te enamoraste. Por favor, Daniela, dame la oportunidad de... De mostrarte todo mi amor y que sigues siendo igual, puro, como te quise. Por favor, Daniela. ¡Una mentira! ¿Qué otra cosa puede ser si tú eres un hombre casado? Y como te dije la otra vez, no soy ni quiero ser tu querida. Así que no me vuelvas a ver nunca, ¿sí? 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 ¿Sí?